Hasta el momento una veintena de entidades han confirmado su participación en esta edición en la que se pretende tengan novedades gracias a las aportaciones de los participantes. Belén Jiménez explicó que es el primer contacto con las entidades que van a colaborar con el séptimo Salón del Estudiante. Bueno, pues realizando y comenzando a trabajar, aunque llevamos ya unos meses trabajando, pero es el primer contacto con las entidades que van a colaborar con nosotros en el séptimo Salón del Estudiante, que será el 21 y 22 de marzo, en horario de mañana y tarde el 21, el 22 lo haremos de mañana, y que vendrán, pues como siempre, estarán invitados todos los guías de toda la comarca. Son veinte entidades las que han confirmado actualmente, pero que todavía tienen tiempo de alguna todavía seguir de querer colaborar con nosotros, de querer estar en el Salón del Estudiante Presencial. También hay que recordar que vamos a tener también un Salón del Estudiante virtual que estará colgado en la página web del Ayuntamiento, pues durante el periodo de un año, de un salón a otro. La intención con esta reunión es que cada una de las entidades aporte sugerencias para mejorar año tras año el Salón del Estudiante y, sobre todo, cerrar también las diferentes actividades que cada una de ellas pues van a aportar para enriquecer, como no, el Salón del Estudiante en esta séptima edición. El Salón del Estudiante, que este año celebra su séptima edición, es una actividad educativa y formativa que, con carácter anual, organiza el Ayuntamiento de San Roque y que tiene como finalidad ayudar al alumnado de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato a descubrir su vocación profesional, ofreciéndole información detallada sobre un amplio y variado abanico de estudios universitarios, formación profesional, estudios de régimen especial que pueden facilitar su decisión profesional.